Hola de nuevo, estoy en la ciudad de Guadalajara, justamente en la glorieta de los niños héroes Mejor conocida ahora como la glorieta de los desaparecidos Ya que es aquí donde las personas encontraron como un buen lugar de reunión Ya que es el final de la calle llamada Chapultepec Es el andador Chapultepec, uno de los lugares más conocidos de Guadalajara Entonces la gente agarró este lugar, justamente esta glorieta Para poner las donas de toda la gente desaparecida en la ciudad de Jalisco Perdón, en el estado de Jalisco Entonces es interesante porque al pasar los carros, los camiones Ves todas las donas de todas las caras de muchachos, muchachas, niñas y adultos Que llevan meses desaparecidos y las autoridades pues no resuelven, no dan abasto La ciudad de Guadalajara, bueno, todo México, realmente todo México Está en una situación muy peligrosa actualmente No se puede andar en la calle solo, mucho menos si eres mujer o eres pues niño Entonces, pues deberíamos de estar unidos, de estarnos cuidando entre todos Ahora sí que, aunque yo pienso que los buenos no somos más Realmente siento que eso es un sueño Pero si nos apoyamos, si nos echamos la mano entre todos Cuando vemos que alguien le grita a una muchacha Cuando vemos que están asaltando a alguien Pues sí tratar de echar la mano en lo menos que se pueda Yo creo que se puede hacer la diferencia Y podemos evitarnos pues la pena, no, de ser una ciudad que tiene un monumento Dedicado a las personas desaparecidas Entonces pues, sí se puede, sí podemos echarnos la mano entre todos Y hacer esta ciudad, o de este país mejor Algo no tan jodido y algo donde podamos salir a patinar Libremente en la noche Y donde mi novia se puede poner el short que le regalé hace meses Cachetero Entonces pues, miren a lo que me refiero A ver si no me caigo porque está de bajada Y aquí, nos vemos Es muy vergonzoso tener que llegar a esto como sociedad, pero es algo que se tiene que hacer porque el gobierno de plano, nadie hace nada, nadie presta atención, hay miles de casos que no están solucionados y que desgraciadamente nunca se van a solucionar. Entonces, pues de perdida si llamamos la atención de otros gobiernos, de otras ciudades y pues a lo mejor sirve todo esto para solidarizarnos como sociedad y pues lograr un cambio o algo. Entonces, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! Gracias.